Vamos a la final Grand final de un solo Ya dejenme ir por favor Ya dejenme ir Uy van a ver mi hamburgueso No me miren Que triste Creo No se si Pirri habia jugado contra Ango Contra Mini Siento que eso le afecto bastante Pirri juega diferente Y no se Triste Es triste pero Ango Lo tiene bien merecido Si porque Ango le va a ir bastante bien Su Min Min siempre es letal Es un personaje que creo que no es malo Si en realidad la Min Min da bastante miedo Uy el Zephyro Zephyro anda inventando a mi amigo Estos manes van a alargarlo a game 5 Los dos sets Bueno Vamos a dormir Va El que gane el primer game El que gane El que gane nos vamos Osea los dejamos ahi solo con el juego Ustedes porque nada es un problema No pero esta cocinando Ya le pegaron la palda Le pegaron al viejo sabroso El viejo sabroso Si es Si es Si es La verdad que si Cuando te pones a pensar Es una edicion al smash Que es como Increible Vestieron? A Zephyro Voten por Forky en la vigilia No gracias Voten su dinero por Forky en la vigilia Bueno ya dijeron No se cuando se termina la votacion de la vigilia Uy 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 Ay Ayuda Ayúdenme Ahí estamos Ya somos reconocidos Somos eso ¿Quién diría? Nunca lo pensé Nunca lo pensé Nunca pensé que ella estaba en este punto Yo tampoco ¿Qué hacemos aquí? No sé ¿Qué hacemos en zaperos? Randy como llegamos zaperos Es como cuando estamos en los estados Ajá ¿Cómo estamos aquí? Con toda esta gente ¿Cómo? Que vieron en mi tele Yo te voy a preguntar ¿Dónde estamos? Cuando estamos narrando en Villebucam ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a Villebucam? Gracias a El campeón DKM DKM la verdad que Haciendo una buena chamba Sí, Angulo está destruyendo aquí pero Gol Organizer Es el único que puedo decir Muchacho muy trabajador Sí, como DKM la verdad DKM Gotlo Excelente Ah DKM nos está respetando A los viewers No nos está respetando a nosotros Todo el mundo está insultando Todo el mundo está insultando De acá Nadie quiere mí Mi Ah, güey ¿Por qué no le ganaron? ¿Por qué no le ganaron? ¿Por qué no le ganaron? Nadie Tú eres el man que llevo juntos con él Nadie le... Nadie le... Tú lo destruiste mis sueños, ¿no? Perdón Tus sueños fue más grandes que mis sueños ¿Dónde dijeron eso? ¿De cuál es mi sueño? No me acuerdo ¿Eso es de un anime o? Sí, de un anime, pero no me acuerdo ¿Cuál es? ¿Cuál es el anime? De Tokyo Revenger, creo que ¿De veras? Creo Es que no he visto el Tokyo Revenger Vuelta, por favor, confirmando ¿Quién dijo Tu sueño es mejor que mi sueño? ¿Tu sueño? No, que no respete ya O sea, no está respetando el tiempo de nadie Yo me voy más O sea, sinceramente Yo no le puedo comentar esto Sinceramente no puedo Sí, sinceramente No voy a seguir comiendo la papa No voy a seguir comiendo la papa Vos seguís comiendo, vos tranquilo Vaya, ahí está Todo el mundo se está hablando de respeto O sea Saquen a esta gente del venue Bueno, Ango no, Mai Denle Denle el torneo Ango Denle el torneo Ango Metan a Si, no es eso Qué vergüenza Esta es una vergüenza para el match, bro Ya no bajó Ya no bajó Un viewer Un viewer Poco a poco DKM terminando de matar El stream Bueno, ya empieza la encuesta ¿Quieren seguir viendo esto? ¿O quieren un videito De las matchaus Que Ranger, el camarógrafo Nos va a mostrar? Por favor Comenten Para que lo pongamos Nosotros también podemos narrar otra cosa Hacerlo Ranger, hacelo Hacerlo Ranger Si Ya, ya Siguar dijo eso Siguar mandado Ahí está, mira Ah, pero también le quitas a aquellos Si, se lo quitas a todo el mundo Pero nadie quiere ver esta potra Ahí está la esquina de la street Yo quisiera estar ahí Ahí la street, ma Ahí está Sam Cuidado con ese ángulo Peligroso ángulo Como dirían Peligrosa cámara Mira, porque quisiera estar platicando con su sitio Ahí está Porky Mira, voten por Porky Voten por Porky Voten por Porky Si quieren perder su dinero Voten por Porky No sabe hacer Mewing Solo Ribbon puede Mejoro el stream de la nada De la nada De la nada De 10 de 10 De la nada Imaginate que sorpresa Poner a nosotros Poner una de las potras Poner una de las potras Que está Anda a poner Ed contra Fred Ed contra Fred Allá Ed contra Fred Allá Bueno, le vamos a poner Ed contra Fred Posible final Ah, no, ya terminaban de jugar Y esta es la experiencia De la Smash House Mira, así vas caminando Si, ahí va Chiming Ahí vas a los campeones Te guiñan Y el otro man te saluda El man como Ey, que pedo Más allá rato no te mirabas Ey, qué onda loco Ey, qué pedo Ey, qué pedo Ey, esa onda loco Qué bueno Mira ahí está Porky Todos lo odian Voten por Porky Firry ahí Que lastimosamente perdió La esquina del street Y vemos cómo ganó algo Excelente Subieron los viewers De la nada Aquí vamos otra vez Entonces Esta es la experiencia Que se vive en la Smash House Ya nadie está Nadie está interesado En la Grand Final Si Y ahí está DKM Ya ni siquiera estamos actualizando las ondas Ya ni siquiera estamos actualizando las ondas Baneando ahí Han goido como Que onda Que onda loco Que U Si Vamos a Denis Y Roberto Soto viene a decirnos Vámonos a Denis Sí Podemos ir Uy, entonces Terry le tiró ahora Podría comer Sí, pídate un Grand Slanguage Estos son buenos Ah, quedaste con hambre ¿Verdad? Es que me hacen comer No te hacen comer Y es que te obligó el man No lo sé No lo sé Va a haber Reset Va a haber Reset Va a haber Reset Ya nosotros no estamos narrando esto Si, va Ya vea me rindo Tenemos el Street Z, Z, Z ¿Vamos narremos Street mejor? Ey, sí Ey, sí Ranger Anda ponernos la Street Porfa La Street Ya vamos a tener Street en poco Excelente Ahí vienen la Street Ahí miramos a Woomigot Por ahí Sí Unos pantalones Ahí está Pooters Pooters Emer todo serio Uy, mira que lindo el despedido Vamos, vamos Ey Drive Impact El combito ahí mata más No tiene Level 3 Uy, buscando Reset Que buena Deje gritar hombre Porque estamos en Street Es cierto Mira ahí estamos nosotros Vea ya A lo lejos Bueno Yo quería ver Quíteme esto Ojalá DKMS vaya 06 Quíteme Si, yo también espero lo mismo Gracias Pero le va ganando con Terry Terry sacado de la basura Es que siga poniendo algo que no sea el apotra Si, y perdimos más viewers No, le gustó pero en general estamos perdiendo viewers Ya, ya Ya la viewership murió Gracias a DKMS Gracias a DKMS Ya todos estamos ahí Gracias a DKMS con tu tigli Randy danos tip de subir en Valorant Mira Vos solo Apunta a la cabeza Y dispara Apunta como al torso Para que el Rico le dispara a la cabeza También ese Rico lo ayuda Mira ahora ya está perdiendo DKMS Uy, y no mató No sabe, es que no hace charge O sea, justamente me decía DKMS De que no puedo jugar Churn Lee en stream porque no se hace charge moves Y acá tampoco puede hacer charge moves Ajá Uy El backer que lo cierra ahí entonces No sé Y ahí voy hablando de... ¿Dónde está Nakiu? No sé Y ahora subimos a Platy Ya estoy preocupado. Uy, qué bonito le he leído con el otro. Yo voy a querer ir a Naki porque si no, ¿dónde duermo yo? ¿Naki no está acá? Ya no lo veo. Oh no. Uy, qué bien algo. Le hace el reset de entonces. Todo el mundo lo está detestando ahorita. Puede que sí, esté jugando Naki, porque Naki es God y es TryHard. Miremoslo ahorita, en la visual, tirar la visual. Estoy tirando la visual. No está. Yo no veo Naki. Tengo miedo. A Ackerman con esa. Ah, es cierto. Es cierto, están jugando con Ackerman. Están jugando el Ditto. Uy, van a tirar random para el Perth. Bueno, eso está. Random first to one. 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 Hey, me tiro y me tiro. Oh, mira mi coloche ahí. Uh, ¿no? Mira mi coloche ahí. Pues mira mis coloche ahí. No, no es cierto. No, no es cierto. No, pero ahora sí vamos a ver en verdad Hangul. Con un pichingo que no conoce. El verdadero Ango. Tienes esta cooking, bro. Pero, pero, first to one, ¿verdad? Uy, pero tienes que meter ahí. First to one. Uy, le cae con el apio. Si no se decaerme que tanto se puse a darle un clic, que es complicado. Ango demostrando, que sabe cocinar con todos los personajes, bro. La verdad es que tienes razón, Rodrigo. Que hater, bro. El principio del año pasado fue F2 False Wolf. Si? Fue bien, tryhard. Si, fue tryhard. Pero es que la verdad que esta situación tenía menos, ¿cómo se llama? Riego, ¿cómo se le dice? Menos tensión porque los dos pasaban. Entonces ahorita. Sí, sí, correcto. En el anterior era el que ganaba. Sí. O sea, el loser final tenía más importancia y Ango destruía Ferry. Que, 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 está cooking con ese metanite, bro. Si, yo, eso estoy viendo. Solo ya ha blatidado. Uy, por favor, YouTube, ¿verdad? Ey, mirad, subieron los viewers, si, yo. Uy, si, gracias al metanite de Ango. Backroom, lo chico, vamos a ver. No, si, yo estaba jugando bien. Me gusta cómo juega. Si, no estaba high state. Si le sabe, bro. Ay, ay, buen combo ahí, el upy. Qué bonito pega esa mano. Uy, le hace otra técnica nueva para engañarlo, ¿viste? Como, ey, es cierto, tengo esto también. ¿Sí? Muerto. Por hacerlo. Es que ya Ango siente que tiene ganas o ya, me da igual, bro. Uy, ¿y vos? ¿Qué le pasa ahí? DKM está cooking de la nada. Ajá, es como que, como, ey, no sabía que sabía hacer esas cosas, bro. ¿Cómo se salió de todo eso? DKM nos está sorprendiendo. No sé, pero mira, Ango está tirando Nair solamente, Nair, Nair, y gana. Sí. Y Japs. Y Japs. La verdad que un Japs de Melanine mata ahorita. Un Gentleman. Ajá, si lo hace Gentleman mata. Uy, pero si te tira Nair ahí, te imaginas que te tira una pelota así, ¿no? Con una espada, en la mano. Con una espada, loco. Y eso quedó viendo como Willem de Pauly. Qué buena esa. Y la verdad que la espada me da una idea de doler, bro, que tiene una, una, ¿cómo se llama? Una púa, bro. Sí, esa espada yo creo que está baneada en el tratado de Genova, Genova. Geniva. Geniva. El tratado en la guerra que dice que no se da ciertas armas. Ah, cierto. Eso tiene que estar en ese tratado. Sí, ma, porque esa onda te destruyó. Tiene, tiene púa, bro. Esa, te imaginas que hay más que me te desparo. Te serrucha, bro. Sí, ma, qué horrible, bro. Sí, qué terrible, bro. Muy EGM también. La verdad que sí, bro. Muy bonito, esquiva, mujer. Es lindo. Es como es, como es que la gente en Kirby no se muere, bro. O sea, todo el mundo tiene armas bien peligrosas en Kirby, bro. No, a mí, Kirby no es como la fuerza más fuerte del universo. Pues sí, pero por eso te digo, o sea, imagínate, Link, eh, perdón. Link no sabe ahí. No, 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 Kirby se come un sword. Un enemigo de sword tiene una espada de la nada, loco. Sí, ma. Eso es peligroso. Puede cubrir fuego. Un alma destruido ahí, monstruos. Y mole gente, o. Qué miedo, Kirby. Es que esos personajes de Nintendo, cuando lo ven, es como... Ajá, como... Uy, hoy sí, le cerruchó todo al ingeniero, ¿verdad? Sí, porque, o sea, si DKM gana, me va a mandar a dormir, bro. Sí, la verdad... No sé qué está pasando. Ponernos en cámaras. Y me tardo en dormirme, yo. Apaguemos el aire, nos vamos. 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 Apaguemos el aire, pues. Sí, ma. ¿Viste cómo esos manes trajeron casters de Tegus a narrar todo este torneo? Sí, o sea, se salieron con la suya, o. Ay, contra Cloud. ¿Cuál es mi agua, o? Esa es tu agua. Uy, Ando se le tiró. ¿Esa es tu agua? Ya tomé otro bote, bro. Increíble, bro. Sí, la verdad es que ya no quiero ni narrarlo. Hablemos con el chat mejor, bro. Mirá que subieron los viewers otra vez, solo por qué estamos hablando con el chat. Uy, pero el... Nosotros, bro. El acte Ango está medio... Ah, pero mirá que ya puso el clavo, ya se cansó de ser bueno. Por fin. Sí, exacto. Ey, ganó... Ganó Ango, Ranger. Para que lo cambies. ¡Vamos! Uy. Bueno, ya... Tenés razón. Nadie se lo está tomando en serio aquí, bro. Tiro la autífona. En el ataque, dicen. Se avivó. Uy. Que estás cocinando Ango. No sé que estaba haciendo ahí. Es que se hay, bro. Solo tira ataques, bro. Sí, eso lo inventa, bro. Basta. ¿Qué Fire Emblem has jugado? ¿Cómo? ¿Qué Fire Emblem has jugado? Yo? Sí. Ninguno. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Debería jugar en el Game Boy Advance? Sí, de verdad. ¿Debería jugar en el Game Boy Advance? Creo que comencé Awaken. Ah, Awaken no es tan bueno. Ah, no es tan bueno. Ah, Awaken es como malo. ¿El Game Boy Advance que se llamó Fire Emblem? Sí. ¿O Radiant no sé qué? No, eh, solo... Solo Fire Emblem? Fire Emblem. No, no. No voy a jugar en Ercela ahora que tenemos emuladores. Ey, mirá que lindo. No digas eso, un stream de Nintendo no va a dar tiempo. Ey, mira que... Nintendo está dormido ahorita. Estaba jugando Pokémon Mystery Dungeon. Qué bueno. Nunca lo había jugado. Yo no jugaba Mystery Dungeon. Pero ahorita vamos a buscar entonces, ¿cómo es que se llamaba Fire Emblem? Fire Emblem. ¿Uy, ya? Bueno, Game 1, Game 2. Ya estuvo para DKM, excelente. Nah, amigo. Bueno. ¿Van a uno van estos manes? Sí, una a una o por eso te digo. Entonces, Fire Emblem. Y ahora Angu le va a tirar Mimmin y a él va a tirar una burrada y van a ir dos a uno. Fire Emblem. God. ¿Este? Sí. Y ese es Ellywood, ¿va? Ellywood. ¿Cómo sé eso? Ese es el papá de Roy. Ajá, que es igualito. Son igualitos. Royce Papa se llama. Royce Papa. ¿Se le puede cambiar el nombre en el juego? Sí. ¿Se le va a poner Royce Papa? Yo creo que... No, no, podemos. ¿Cómo no lo voy a poder? Bueno, Fijo tiene como algo para que vos le puedas poner ahí Royce Papa. Y lo otro, esta es la que sale del tráfico, ¿va? Sí, Lin. Que debería estar en el juego, pero no está. Eman, te va a llegar. Y ahí está Hector. Eso se llama Hector. Imagínate llamarte Hector, bro. ¿Como el de Roya? Sí. ¡HECTOR! Tenemos podcast de guineo de Fire Emblem. Con gameplay de Lessie Dio del fondo. Sí, bro. Eso es bueno. ¿Pero por qué este es el mejor Fire Emblem? No es el mejor Fire Emblem, diría. Pero es muy bueno, o sea... Tiene... Es el gameplay, man. O sea, solo es como el gameplay puro de Fire Emblem, vas a decir que... Que otro rollo. Ajá, ok. ¿Pero qué hace un otro juego entonces que lo cambia? Se agregan cosas de persona como en el de... Ajá, agregan como... Como parte de Relationships y un montón de ondas más. Por ejemplo, dicen que el Free House es muy bueno. Yo lo comencé, pero... Me lo presaron, entonces no lo terminé. Ajá. Bueno, pero... Ya estoy aquí yo jugando Fire Emblem. A ver. Excelente. Y qué bueno. ¿Vaya a ver a U o jugar Fire Emblem? Poneme... Poneme... No, no, no. No sé si eso sería... Eso sería banable. Puta, Ranger se fue y quería mostrarle. No sé si sería banable eso. ¿En serio? No sé, o Nintendo no fue... No me stream. Qué casaca es esa. Ay. They shared a peace forged in Wisdom. Qué bueno. Fire Emblem. Ya que le di ahí. Bueno, bueno, bueno. Voy a tener la primera misión, bro. A girl from the plane se llama. Ah, es cierto. Tú eres un tactician viajando a través de Elibé. Esperame, ¿por qué me llamo Mark? Vos podés cambiar de nombre, bro. Ah, bueno. Dice, tu nombre, birth, month, y género. Bueno. Ok. ¿No te puedes llamar Mark? No, no me quiero llamar Mark. Mark es un nombre horrible, bro. Hey, Mark. Hey, Mark. Oh, hi, Mark. Obviamente. Hero? Uy, ¿qué? Vamos a ver. Excelente, bro. Pues sí, entonces... Birth, month, Mayu. Mira, los dos de Gameplay van son muy buenos, bro. El otro es Radiant. Sacred Stones. ¿Ah? Sacred Stones. Sacred Stones se llama. ¿Y cuál es Radiant? Radiant Dawn es Gamecube. Gamecube. Creo que sí. Radiant Dawn. Así se llama. Esperame. Ah, Hero es buen nombre cuando juegas en cualquier juego porque tú eres el héroe, pues. Así se llama Hero. Entonces es como... Exacto. ¿Qué está pasando, Mark? Ango ganó más de la 1. Excedente. 2 a 1 para Ango. ¿Estás awake? ¿Cuál es Radiant Dawn de Beto? Ah, The Wee-Wall. The Wee-Wall? ¿Cuál es esa consola? Ah, al revés, Vuelta. O sea, Path of Radiance es Gamecube. Ah, es que tienen dos... Radiant Dawn es Wii. 2 juegos que tienen la misma palabra, man. Sí. Pero Path of Radiance es bueno. Radiant Dawn no tanto. Oh, ok. ¿Por qué? Cosas, bro. Decidieron hacer cocinar mucho con la secuela. Me encontré una chavala unconscious, man. Sí, bro. A ver qué dice esta chavala. Lynn, ¿es esa? Esa es Lynn, bro. Ya me cae bien por mi. Mi mamá, bro. No, I am Lynn, of the Lorca tribe. You are safe now. Excelente. Who are you? ¿Can you remember your name? Te llamo Hero. I'm Hero, man. ¿Your name is Hero? Qué bueno. What an odd-sounding name. No, 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 Stream Guineo. But pay me no mind. It is a good name. Stream Guineo con gameplay. I see by your attire that you are a traveler. Excelente. Qué bueno. What brings you to the Sakai Plains? Sakai Plains. Lo pronunciaste bien, man. No, la verdad que no sé, pero suena muy bien. Seikei. Sakai, Sakai. Sakai. ¿Quieres compartir tu historia conmigo? No. Who the fuck are you? Let me go. Where am I? What was that noise? Tivo, vienen bien. I'll go see what's happening. Hero, wait for me. ¿No quieres poner el balde, bro? Advance Wars, ¿no? Sí, ¿no quieren poner el balde, bro? Oh, no, bandits, man. They must have come down to the Berne Mountains. Así es. From the Berne Mountains, perdón. They must be planning on raiding the local villages. I have to stop them. ¿Quieren? If that's all of them, I think I can handle it. Ah, cheque, pues, suerte. You'll be safe in here, thank you. Te va a cuidar, bro. They may not think... You want to help. No, yo no dije eso. Yo quería quedarme ahí tomando cafecito. Bueno. Well, can you use a weapon? No, man. Si sin paja lo comencé, vuelta. No, 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 no. Es que esto está terrible, bro. O sea, gano un meeting. You're a strategy. My strategy is by trade. Nice. Ah, soy el project manager. Ah, so como... Puta, como la vida real, bro. Es como la vida real. We'll go together, dice. Y yo soy hermano. Si. ¿Vos sos el estrategista, bro? Yo solo les ordeno, entonces. Ah, vos sos el hombre que declara la guerra, bro. Over here, if you want to help heroes, I could use your advice. Y no es que la man sabe ganarles. Y ahora que me pide la guerra. Pero vos sos más estratega. Ah, pero el estratega está ahí también en el... No. Ah, no. Es que lo mandí. Lo caí, está. Unit information. Lynn is the blue unit. The enemy units are red. Stream the fire effect. Man, yo voy a regresar a los streams. No sé cuándo. Necesito un monitor. Eso es todo. Ok. Y regreso. Bueno, ya saben. Donde leo un monitor a Hugo, si pueden. Si. Hero, you are green, dice. Ok. Essentially, battle consiste of blue units and red units. Ok, ok. You are only here as... Ok, ok. Solo voy a aparecer en ciertos eventos. Si. Your job as a strategist is to place the cursor on blue units. Man, no quiero saber todo esto. Bueno, en realidad que eso es sencillo. Solo me voy a ir. Ok, agarro Lynn. Le voy a... You have selected Lynn. Correcto. Luego conoce nuevo en esto. Ahí está, la moviste. La movimos entonces la media cancha. Ajá, a la media cancha. Man, debería haber un juego. Tactics de fútbol, bro. Fíjate que sería interesante, bro. Si. Creo que ese es el equivalente de... Football Man, ¿verdad? Could you please cast en ella? Ahí está. Crabslayer, bro. Oye, voy, un Ganon, bro. Si, es que por ya te digo, están inventándolo, como... No, a ver si me llegan a robar Ganon más. A mí me llega a ver Ganon, bro. Ok. Bueno, tengo a Lynn en la media cancha, bro. Tienes a Lynn en la media cancha. Oh, oh, that bandit spotted me, man. Obviamente, bro. Claro. He's coming this way. Qué miedo, man. No te puedes mover. No, no puedes. Ahora vos, vaya en el ataque, loco. Let's go East Coast. Ah, pero no me atacó, bro. No, porque Sassol se sacó. Van dos a dos, loco. No, la, bro. Ganon le gana a Mimin. Ahora tienes que atacar. Ranger. Que nos ponga a nosotros. Pero no... No lo voy a mostrar. Ranger, ponernos a nosotros. Para que veas aquí estoy jugando, más en el cel. Ok, yo sigo viendo. Now strike, now strike this. Mira, ya se puso la light. Es cierto. Ok. Select attack. Esto estoy haciendo juego. Esto me trae mucho de la mano. Iron sword. Ok, ok. ¿Qué significa todo esto, Randy? Que el bandit con su hacha es débil contra mi espada. Sí. Ahí vas a aprender como el triángulo de ataques. Ah, es como rock, paper, scissors. Ah, más o menos. Hay otros... Otros... Otras armas. Que cambian ese triángulo de ataque. Oh, ok, ok. Mira qué curvo. Man, y que como lo atacó rápido. Pero no lo ma... Uy, qué buen dodge. Qué buen dodge. ¿Y oí? Qué recia. ¿Y estás ganando DKM? No, me atacó ahora el chaval. Uy, me pegó. Te atacó, estás en peligro. Pero lo mataste. No, pero solo tengo seis de vida. Exacto. Estoy pisado. Y aquí se puede jugar con... Con que se mueren para siempre. Sí. Así voy a jugar y voy a perder. Debería jugar así. ¿Sabes qué juego que me llega siempre? Sí, así debería jugarse definitivamente. El que hubiera jugado así es XCOM. Qué buen juego, XCOM. XCOM es muy bueno. Se me de acuerdo. Y es así. Ah, mira, ahí dice vuelta al que si hay un juego. Y Nasuma Eleven se llama. Bueno, ahí está. ¿Dónde está eso? Está en el emulador. Para jugarlo ahorita. Victory, but I've been injured. Está a punto de morir. I am in need of vulnerability. Dice algo así. Vulnerability. ¿Y qué hago? Vamos a darle. Tienes que curarte. You don't know what a gear... By the gear, va. No, 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 primero te va a dar el first stage. I will do well to use this time to administer a little first stage. Es cierto. Ok, entonces me muevo donde dice el cursor. Es correcto. Es de 10, pero no funciona aquí el 10, pues. Creería que sí. Ahí, güey. Ahí te, güey. ¿Es cierto? Vulnerary. Vulnerary. Oye, ya ni sé qué es eso. Es un vulnerario, papi. Vulnerario qué, güey. Es el que te recupera. Excelente, güey. Por lo que veo. Así es. Hasta acá me fue, basura. ¿Y qué, man? ¿Por qué lo estás cuidando ahí? ¿Quiere cuidar la casa o...? Ya lo voy a ver, ya. Mira, acá viene la parte pinta de Fire Emblem. Uy, ¿viste cómo di la vuelta ahí? Sí. ¿Cuál es la parte pinta de Fire Emblem? Va a morir, Lin. ¿Quiere crees que eres, mujer? ¿Tú crees que puedes estar aquí para batir a la hermana? No, más estamos jugando Fire Emblem. Está pasando un relajo aquí. Está streaming todavía. ¿Tú crees que puedes estar aquí para batir a la hermana? Ya, ya, estamos bien. Yo sigo gritándola. Man, qué vergueo este streaming. Sí, es lo bello. Bueno, voy a seguir. Mira, peleé contra Batta the Beast. ¿Tú crees que puedes estar aquí para Batta the Beast? ¡Puera puta! Yo solo le bajé cuatro bolas. Mira qué pro. Mira cómo le hace Link, mira. Pero me bajo un monstruo. Probablemente vas a morir, pero mira qué pro. ¡Puera! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Vamos a este próximo golpe, hermano! ¡Si caeré, quiero que te huirás! Y esa madre dijo, ¡Sólo dos más, yo me encargo! Y ahora deberá morir, hermano. ¡Muy, quiero que escapemos! ¡Muy, tú debes escapar! ¡Vara! ¡Muy, vara se está recuperando! ¡Qué gran pozo! ¿Qué es esto? ¡Pokémon! ¡Mira, mira qué gol! ¡Mira qué gol! ¡Mira qué gol! ¡Muy, qué fue eso! ¡Viste, qué roto! ¡Muy, tenía que haber visto esto! ¡Yo sé! ¡Critico hit, bro! ¡Uy, pero esperate, maje! ¡Que eso está buena también! ¡Ey, güey! ¡Aaah! ¡Podería pasar para cualquiera! ¡Podería ser para cualquiera! ¡Vamos DKM! ¡Sólo porque hay canon, bro! ¡Uy! ¡Ey! ¡Muerto! ¡Está cocinando! ¡No tiene salto! ¡No tiene salto! ¡No! ¡Cocinó demasiado! ¡Habiera hecho Down B para llegar rápido! ¡Uy! ¡Down B! ¡No! ¡No! ¡Come on! ¡Todo el mundo lastima, eh! ¡Ay, no! ¡What! ¡How! ¡How! ¡How did you! ¡Muy, Baradabiz! ¡Uy! ¡Me dio el level 2 de un solo! ¡Muy, Baradabiz, bro! ¡Excelente! ¡Espero que hayan disfrutado! ¡Es un nivel, bro! ¡Es un Lord! ¡Es un Lord, bro! ¡Espero que hayan disfrutado el stream y el podcast! ¡That was close! ¡No, si yo tengo este juego en Game Boy Advance! ¡No, si yo tengo este juego en Game Boy Advance! ¡Ya, bueno! ¡Así es!